Estamos con el doctor Luis Cárdenas, que es el director médico de la clínica Vandana. Desde el sector privado, ¿cómo se puede colaborar con el público? ¿Qué aportaciones se podría hacer tanto en la prevención como en el tratamiento de la droga adictiva? Considero que el sector privado puede ofertar serie de servicios que pueden facilitar la atención más temprana. Hoy en día hay que reconocer que la red pública de atención a las drogas está saturada. Hoy en día hay que reconocer que la lista de espera es alta y podemos colaborar a ese nivel. Siempre que los profesionales estén coordinados, porque es fundamental en materia de prevención una coordinación. Evitar ser más ombliguistas que el recurso de al lado y trabajar de forma integral. Un sistema mixto yo creo que es fundamental. Ahora mismo, ¿cómo está en estos momentos la situación del consumo de drogas en los jóvenes? O sea, que es más partidario, por lo que veo, del sistema mixto antes que público o privado en este aspecto. ¿Cree que los recursos que se dedican a todo esto son, bueno, no creo que suficientes? ¿Pero cómo lo veo? Creo que en Canarias existen algunas carencias todavía a nivel de atención a los jóvenes con problemas de conducta, por ejemplo. No existen en Canarias camas específicas para los trastornos de personalidad. En Canarias no existen pocas camas para pobres con trastornos de la conducta alimentaria. En Canarias, pues existen algunas carencias con respecto a menores que empiezan a consumir drogas. No existen centros específicos para menores consumidores de drogas, sino pisos, pequeños alocamientos. Y bueno, yo creo que el sector privado podría echar una mano a ese nivel, siempre, como dije antes, desde el tratamiento integral y coordinado. Ya, pero es lo que hay en la situación actual, cuando un padre se encuentra con un hijo que está en estos problemas, la primera pregunta es ¿qué hago? ¿a dónde acudo? ¿qué le diría a ese padre que se lleva esa sorpresa? Fundamentalmente que busque un buen profesional, ya sea en el sector público o en Ohio, muy bueno, como en el sector privado. Pero que el profesional que unija tenga el total convencimiento de que esas primeras intervenciones, que son fundamentales, sean las acertadas. Esas primeras intervenciones deben adherir al menor a la consulta, hacer que el menor vuelva a la consulta. Y por eso es importante elegir el lugar, el profesional, porque esas primeras intervenciones son muy, muy importantes. Ya, la última pregunta. ¿Quiere decir que la familia o los padres por sí solos serían incapaces de revertir una situación de ese tipo? Cuando estamos hablando de un consumo continuado, de años de evolución, en ese aspecto sí participa el sistema sanitario. Psicólogos, psiquiatras, médicos, en específico no tienen droga. Evidentemente, cuando hablamos de 11, 12 años, los primeros consumos son fundamentales en la intervención de las familias. Más incluso que la psiquiatrización de esos primeros consumos. El niño necesita el arrope familiar, el arrope de la comunidad educativa, el arrope de las agrupaciones deportivas para salir de esos primeros consumos. Bueno, muchas gracias. Muy bien.